¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a empezar a decorar para Navidad. Pues ya es hoy 1 de diciembre y ya me había tardado. Ya me he querido decorar como hace algunos días, pero nevó hace como 5 días más o menos y la nieve no se ha quitado bien. Entonces sí ha hecho buen frío para andar afuera decorando. Entonces pues dejé que se quitara poquito más la nieve y que ya se calmara un poquito más. Pero el frío no se quita, pero un poquito menos. Así que pues vamos a decorar ahorita. Este mi niño me va a acompañar. Mi niña ahorita la tengo dormida, pero pues ahorita se despierta. Acompáñenme en el proceso. Tengo algunas cosas del año pasado y otras de este año. Así que pues acompañarme a ver cómo nos queda. Vamos a ver. Pues como pueden ver la nieve aún no se quita. Ya tiene como 5 días o así. Pero pueden decir que te hará. Va a seguir a lo mejor nevando. Estos dos pedacitos que están viendo son de un día antes y pues como pueden ver ahí está la manita de mi niña. Pero pues quería poner este pedacito de video porque es el día en donde estaba listando ya las cosas. Como pueden ver les estaba diciendo que aquí tenía ya las cajas de los inflables y pues que ya estaba preparando también las luces. Y pues eso es lo que les estoy diciendo. En esta parte les estoy mostrando que voy a hacer una guirnalda en la parte de la barandilla del porche. Y pues aún no sabía ni cómo. Solamente pues les estaba enseñando qué podía ponerle. Ok, pues voy a estar midiendo en esta parte. Voy a tratar de ponerles como así, algo así. No sé, ahorita veo. Pues ahí va algo así. Ahí tuve que poner un clavito porque no había como la mera mitad. Creo. Creo que lo puse un poquito más. No, está bien. Ahí va. Estoy viendo si lo dejo así de dos o le pongo otra. Porque todavía me sobró. Estas luces las tenía del año pasado. Y pues las voy a estar poniendo también aquí en el barandal. Y decidí que para la parte de aquí de en medio voy a estar poniendo este moño un poco más grande para que resalte un poco más. Los otros se me hacían como más chicos. Pues aquí voy a estar poniendo estos inflables. Este pinito. La verdad no sé qué pasó con la cajita. Se me perdió. Pero pues yo lo tenía en su bolsita. Y pues voy a estar poniendo estos. Como pueden ver, este proyector pues yo ya lo tenía desde el año pasado. Este también tenía el Grinch. Y también tenía... ¿Qué sería? El Santa creo. Y este año compré el Snowman Grande, el Santa y el Cascanueces. Y también compré este proyector que es como de... Es del nacimiento. Miren pues estamos tomando las cajas como es como las vamos a poner. Y estamos tratando de hacer lo más rápido posible porque está muy frío. Y no queremos sacar a la niña, ¿verdad? Está bien frío, ¿verdad? ¿Tienes frío? ¿Poquito o mucho? Ya se despertó. Y pues está como impresionada, como que no sabe qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Decidí cambiar el Santa para acá porque como que estaba más grande. Y aquí el... Pues como que no lo hacía tanto este allá. Entonces lo cambié. A la niña ya la puse aquí con una cobijita pequecita poquita. En esta bolsa tengo algunas luces solares y pues a lo mejor ya me van a estar prendiendo porque ya es noche. Pero igualmente las voy a estar poniendo para que estén listas para mañana y también estaré poniendo este papel tapiz. Este lo compré en la Walmart y pues este también lo voy a poner después. Hola chicas, ¿cómo están? Pues hoy es otro día y pues la verdad que ayer no acabé de terminar la decoración de allá afuera. Vamos a tratar de ver si terminamos el día de hoy pues para que mi esposo me ayude a poner como las luces para que se suba para la parte del techo. Y pues yo ya no acabé porque la verdad que se me hizo oscuro y ya teníamos que comer y todo eso. Entonces ya hoy pues es otro día como pueden ver. Ya me bañé, ya almorzamos y pues ahorita me estoy alistando, me estoy empezando a maquillar. Porque vamos a ir a misas y es que acompáñenos a ver qué pasa el día de hoy, a ver qué hacemos. Pues bueno, acompáñenos, véñanse. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.